La tormenta tropical Carlos, que se ubica según el Servicio Meteorológico Nacional a 120 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha provocado fuertes lluvias no solo en el puerto michoacano, también en el interior de la entidad. En las carreteras, el pavimento mojado ya dejó víctimas mortales a consecuencia de accidentes automovilísticos. Se reportan ocho personas fallecidas, entre ellos cuatro menores de edad, así como 11 personas lesionadas. Uno de los percances se registró en la carretera Lázaro Cárdenas-Uruapan, en el kilómetro 265, a la altura de la comunidad Boca de Leña, donde una camioneta se impactó con un tráiler. Murieron tres adultos y un menor de 15 años que viajaban en la camioneta. Dos jovencitas de 16 y 18 años más resultaron lesionadas. En Antunes, Parácuaro, tres niños de entre cinco y diez años y un adulto murieron y ocho personas más resultaron lesionadas cuando la camioneta tipo Datsun, donde viajaban tras regresar de un balneario, se impactó con una unidad de reciente modelo, sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Según los primeros reportes de la autoridad, el conductor de una camioneta modelo 2015 viajaba a exceso de velocidad, lo que provocó el accidente. Hace el momento, en el puerto de Lázaro Cárdenas solo se han registrado lluvias sin mayores afectaciones. Protección Civil mantiene preparados más de 20 albergues para ser utilizados en caso de ser necesario.